¿Y a dónde vas? Voy a la fiesta. ¿A la fiesta? ¿Y qué no piensas llevarme o qué? Por si te di que fuéramos y dijiste que no, que estabas enojada y que te ibas a quedar y me dijiste vete tú solo. ¿Y por qué no me insististe más? Pero si te insistí muchas veces y me dijiste no, vete tú solo y que estabas enojada y que por eso pues ya mejor me voy yo solo. Pero si miraste que ya me estaba yo arreglando, ¿por qué no insististe más? Pero si te insistí muchas veces y te dije vamos, vamos acompáñame y dijiste no, yo estoy enojada. Pues si hubieras insistido un poquito más entonces ya iba yo a querer. ¿Si ibas a querer? ¿Si iba yo a insistir un poquito más? Sí, ya iba yo a querer ir. Ok, pues entonces pues vamos pues. No, ya no, ahorita ya no quiero ir. Hace ratito si iba yo a querer ir pero ya no. Pero si vienes aquí a reclamarme que dónde voy y que querías ir y ahora que ya no quieres, entonces ¿qué quieres? Nada, no quiero ir. Ok pues, estás, ahí quédate pues. Ya me voy. No, sabes que sí, mejor sí vamos. ¿Segura qué quieres ir? Sí, sí, vamos ahí mejor. ¿Me vas a dejar tomar mi cerveza y no vas a estar con tu carota ahí? Sí, sí, puedes tomar. Ok, porque si te enojas te vas a venir caminando, yo no te voy a traer. No, sí vamos. ¿Segura? Segura.